bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 94 obtener gratis 100 gigabytes de almacenamiento con lanitz alfa 3 recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitter nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de qué es la nube algunos servicios que ofrecen almacenamiento gratuito sus beneficios y también sus riesgos pero cómo funciona la nube cuando estamos hablando de almacenamiento en la nube es transportar información a través del internet a un servidor que está en un centro de datos en alguna parte del mundo algunos de los beneficios son que puedes tener capacidad ilimitada dependiendo lo que pagas o algunas gigas gratis en diferentes servicios accesibilidad de información en cualquier lugar y cualquier dispositivo pero también hay riesgos cuál puede ser uno de ellos el riesgo está de que te caja que en a ti probablemente pero aquí no estamos refiriendo todos estos servicios que están en la nube son susceptibles a hacer hackeados y al ser hackeados hay muchos riesgos desde que se caiga el servicio probablemente que a lo mejor no esté disponible o este pues si tú tienes información muy sensible particular muy privada que debe ser muy muy segura pues también es ese riesgo de que alguien podría hackear y tener acceso a él si quieres conocer más beneficios otros riesgos cómo evitar estos riesgos y activar estos servicios y obtener 100 mil gigabytes de almacenamiento gratis te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti